La Parroquia de Vigo Los jóvenes puedan practicar deporte, pero también las personas de más edad, pues a alguien que durante un tiempo de su vida se dedica al servicio público, pues la verdad es que resulta muy gratificante, ¿no? Este es un pabellón 5.0, lo tiene todo. Tiene luz, tiene las gradas bien colocadas, tiene la forma de la ventilación, tiene los vestuarios para cuatro equipos, para los árbitros, para... Está lleno de actividad y después dos grandes rocódromos que los diseñaron expertos que hacen rocódromos para las olimpiadas. Teníamos este espacio y decidimos efectivamente hacer un gran pabellón deportivo. Y la prueba de que el pabellón es extraordinario es que los chavales ya se quedaron abajo. Ya no hicieron ningún caso a esto que estamos haciendo y ya están a lo de ellos. Gracias. 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 Gracias.